Hola chicos, aquí Carta de Cadena. Bueno, en este vídeo os voy a enseñar cómo sacar el máximo provecho al jetpack, incluso si aún estáis con el paquete básico. Os voy a enseñar que yo no tengo ninguna mejora y que lo único que necesitáis para poder hacer esto es simplemente las granadas. Podéis ver que en el exotraje no tengo ninguna mejora para el jetpack instalada y la multirerramienta, la granada que os decía, solo necesitáis esta. Es lo único que necesitáis para sacar el provecho. Incluso podemos subir zonas tan altas como esta con el jetpack básico. Y como ya tengo una aquí, os voy a enseñar cómo. Es bastante fácil en realidad. Solo es pensar un poco y demás. Como sabéis, usando la granada podéis cavar en el suelo y hacer agujeros para buscar vetas de mineral. Si no lo sabíais, pues en otro vídeo de esta serie, también hay un vídeo que lo explico, pues es aplicar esto para las zonas como esas. Simplemente tenéis que hacer unos agujeros. Podéis ver que aquí yo, que ya los he preparado. Simplemente disparáis una granada y os hacéis unos agujeritos. Y es simplemente para que cuando os acerquéis aquí, vayáis subiendo y lleguéis a un punto, ¿veis? Este es un agujero de los que he hecho. Y se recarga el jetpack. Entonces simplemente volvéis a subir para arriba y lleguéis al siguiente. Esto simplemente hay que vigilar a la hora de subir, que subáis bien. Si lo que os preocupa es decir, a ver, vale que esto de los agujeros está bien pensado y demás, pero ¿qué pasa si yo voy subiendo y llega a un punto en que no hay más agujeros? No pasa nada. Mientras vayáis subiendo, al mismo tiempo que subéis, cuando veáis que el jetpack está a punto de acabarse, podéis simplemente disparar una granada y crear el agujero al instante. Eso no os va a representar ningún problema. Imaginad que ahora a mí me pasa eso. Hago así. Ya está, ya tengo el agujero. ¿Veis? Se me recarga el jetpack y tranquilamente luego continúo subiendo. Y arriba. Ya estamos arriba. ¿Veis? No nos ha costado nada. De hecho, parece ser que incluso estoy en uno más alto. Sí, parece que he cogido uno de los más altos que hay por la zona. Podéis subir aquí arriba, gritar lo de soy el rey del mundo, el grito del tarzán, lo que queráis. Y luego para bajar, si lo que os preocupa es, si no os vais a meter la hostia del siglo contra el suelo, pues simplemente buscáis donde tenéis la nave, para saber por qué lado tiraros. Y podéis hacer como en Assassin's Creed, y hacer el salto del águila. Hacéis así, y allá que vais. Echáis el propulsor, nada, 3-5 segundos antes de tocar el suelo, para rebajar la fuerza de la caída, y ya está. En este vídeo de nada ya habéis aprendido a subir ahí arriba usando este simple truco, para aprovechar al máximo el jetpack. Si os ayuda este truco en vuestras investigaciones, exploraciones y demás en los planetas, pues ya sabéis, le dais al like. Dadle a compartir el vídeo para compartirlo con los demás del No Man's Sky, los jugadores y exploradores, o como os queráis llamar. Y dadle al botón de suscribirse si es la primera vez que veis uno de mis vídeos, porque yo voy subiendo truquitos, consejos, métodos de este juego, y de otros juegos que tengo en el canal, a medida que los voy jugando, que además voy subiendo gameplays. Nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Encadenados a mi canal.